Y así se vive el Carnaval Viquecino 2020 aquí en Casa Real. Y bueno, estamos viendo un conjunto de guaylas antiguo, definitivamente espectacular. Y nosotros vamos a continuar con este bonito programa. Y se viene a continuación otra agrupación más de guaylas. ¡Adelante! 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 ¡Vamos a iros! Gracias a las abuelas, a los chicos. Gracias, señor Jorge Alviño. Si eso lo hacen mejor, ¿qué podemos hacer? Vamos. Señores, seguimos. Señores, seguimos, 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 seguimos. Muy bien, nosotros continuamos aquí en el gran concurso de Guaylas y estoy con unos pequeños gigantes. Realmente los hemos visto bailar y zapatean espectacular. Mi amor, dime, ¿quién es el que siempre te lleva a los concursos? Mi tía Sandra. ¿Cómo? Mi tía Sandra. Tu tía Sandra. Y dime, ¿de quién has aprendido a bailar tan bonito? De mi tía Sandra me enseñó todo el tiempo. ¡Guau! Espectacular. Estoy contigo también, mi amor. ¿Cómo te sientes cada vez que bailas, Guaylas? Bien. ¿Bien? Y bueno, ellos el día de hoy también están acá. Espectacular. Y nosotros vamos a continuar en este concurso de Guaylas. Chicos, bailamos un poquito, un poquito, un poquito. Vamos, ahí. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.